Yo no quise decirte lo que yo no quería saber de mí Tenía miedo, tenía miedo, tenía miedo a sentir Pero tú, tú, tú me enseñaste a enfrentarme a la realidad A la verdad, la realidad, la verdad Mi vida yo, trataré de olvidarte Pero la luz de tus ojos, brillan, brillan, brillan Eres un ángel, que alumbra mi corazón